Buenas nuevamente. Aquí vamos a enseñarles ahora la apertura de este juego. Los pilares de la tierra de The King Fallest. Más o menos por detrás se ve algo. Ahí van a ser las cartas. El juego de cartas también está en tablero. En el juego de cartas. ¿Esto también está en tablero? Sí. Y bastante económico también, de debil. Uy, parece que solo trae un mazo. Una libretita. Todo un detalle. Un detallito. Y las armas de juego, que es un folito grande. Con muchos dibujos. Y más o menos cómo hay que jugar. Posiblemente será fácil. El juego de este. Tiene así un estilo. Por detrás tiene también cosas. Las instrucciones básicas. Pues no lo sé. Estos son el resumen del juego. Cada color del jugador. Resumen del juego en cada color. Esto será el reverso. Ah, no. Esto será alguna de las cosas del juego. Llevan números con números. Sí, tienen... Todo diferente, ¿no? Esta forma... Obviamente se enumera con números. Parecen... Recursos. Esto parece un recurso. Y esas serán las cartas del juego. Serán eventos seguramente. También llevan numeraciones. Hay dos de cada uno, ¿no? Hay cero, ¿no? Hay un montón de cero, siete, siete, once. Un montón de unos. Será un personaje. Algún dos. Y bueno, eso es todo. Ya colgaremos un vídeo jugando una partida. A ver qué tal es. Si os ha gustado el vídeo, suscribirse. Y si queréis ver más vídeos, pues... Nos vemos otro día. Venga, gracias.